Tocó entrar en un momento complicado en el partido y quizás poco imaginábamos que ibas a entrar para darle gol del triunfo. Sí, sí, ni hablar. La verdad que Nacho me pidió que, bueno, que trate de jugar ahí del lateral derecho, que suba en el Manteca de 8 y tratar de ganar la pelota parada. La intención era esa, teníamos mucha pelota parada, no la supimos aprovechar, hasta que, bueno, por suerte pude ahí conectar la pelota que me quedó picando. ¿Cómo fue esa jugada de gol? Mirá, una jugada anterior, un córner anterior, yo en vez de ir a buscar la pelota fui hacia atrás, así que en la próxima pensaba en ir a buscarla y, bueno, en un gran centro de Bryan quise bajarla y, bueno, ahí medio como que creo que le pega la espalda al dello y Negrete de Fini le rebota a Palacio y me queda a mí ahí. Fue todo de carambola, pero bueno. Había que empujarla como sea. Había que empujarla, por suerte me quedó a mí. La verdad estoy muy contento. Bueno, se había hecho un partido duro, pero lo habían buscado más que ellos. Sí, ni hablar. Creo que estuvimos muy finos a los primeros minutos porque pudimos llegar al gol rápido, pero bueno, ellos también lograron empatar y después, bueno, ellos obviamente querían que corra el tiempo por el viaje que tienen y el empate creo que era justo para ellos, pero no. Acá había que ganar, en el segundo tiempo por ahí se tiraron un poco más atrás y era cuestión de ir a buscar. Por ser primer partido como local, después de la derrota el otro día, hoy el único resultado que servía era sumar a tres. Sí, sí, eso lo habíamos pensado. La intención era tratar de correr y jugar cuando teníamos la pelota, pero lo importante era ganar. No sabíamos cómo, pero los primeros tres puntos tenían que ser hoy y, bueno, por suerte se dieron de local. ¿Esto le va a dar más confianza seguramente pensando en el partido del próximo viernes? Sí, yo creo que sí. Siempre ganar te da mucha confianza. Ahora nos toca el viernes contra Puerto Nuevo allá. Así que, bueno, como dijiste, con mucha confianza, con todas las ganas para podernos traer los tres puntos. ¿Qué ves de esta categoría? Para ustedes desconocida. Y es muy dura, sí, la verdad que no creía que era como decían, con mucho roce, que se juega poco, pero sí, es verdad. La verdad que nos está costando amoldarnos, pero de a poco vamos a tratar de ser distintos.